En los informes climáticos, todo lo que no se puede acumular, pues se desconoce y el informe del IPTC lo viene así. Como no, en los clientes han desconocido, queda eliminado el espacio. Y eso se está dicho así en el informe climático. Esto es cuando se pone al sistema climático, pero no cuando contribuye, pero no cuando contribuye el carenzamiento del impuesto de cañón del CO2. Ahí se han tenido en cuenta esto. Lo han tenido en cuenta. Tiene el asombramiento que antes nos hablaba de ello, ahora se habla. Se parte de una base. Eso no es así. Si me dedicaré a los modelos de los metano, es que es claro. A ver, pero... Entonces, ¿por qué ha habido una época de óptima medieval y una pequeña edad de lleno cierto? A ver, ¿cómo es que estamos hablando siempre de la diferencia? Me explica esto. Y ahora hemos subido 06 y no nos lo puedes explicar esto. Vale, pero hay unos recintos mínimos de maestras sonales de esa época que... No, has contabilizado maestras sonales, pero nunca se ha medido en aquella época la radiación. No había los ojos. No, no, no. Están dos mil millones de años. Nosotros hemos pedido 20 y sabemos que se correlacionan muy bien. ¿Qué dijo el que anda la sancel? Yo creo. No, no. No, no.